Digno de felicitar al señor alcalde por haber tomado esa decisión con voluntad política y responsabilidad social en beneficio del cantón. Porque vamos a tener donde dejar a las personas que lamentablemente Dios les lleva a un estado de descanso y sus familiares también a sentirse satisfechos de un lugar, un campo santo donde reposan esas almas. Felicito señor alcalde porque tomó la decisión de empezar y culminar, porque las administraciones que pasaron empezaron pero no culminaron y eso es bueno cuando alguien se compromete a hacer un trabajo porque esto es un beneficio para todo Quindindé, para toda la comunidad que necesita de esta obra. Muchas gracias señor alcalde porque este cementerio se necesitaba. La historia se está reescribiendo en este momento cuando estamos inaugurando nuestro cementerio con lujo, con una excelentísima, única aquí en el cantón, sala de velación en el espacio y el terreno del cementerio para darle mayor claridad, existencia, mayor visibilidad. Varios que están en el círculo alrededor de este cementerio, darnos la vida que necesitamos. El pueblo en general del cantón Quindindé que va a hacer uso y abuso por 40 años de este cementerio porque ahora tenemos sin pagar 3 mil dólares donde enterrarlo. Los hombres y mujeres del cantón Quindindé merecemos dignidad, merecemos respeto y en base a eso están encaminadas nuestras políticas públicas. Como administración 2023-2027 damos por servido a todo el cantón Quindindé de tener una obra tan necesaria, tan básica para todos los quindindéños.